Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de favoritos al canal y en este caso lo voy a dividir en dos porque en los últimos meses no hice video de favoritos y se me acumularon varios productos y no las quiero aburrir porque últimamente mis videos están de 20 minutos, no puedo parar de hablar, así que dije, no quiero torturar a nadie y lo voy a dividir en dos. El primero va a ser de piel y un perfume que tengo para mostrarles, así que sin mucha más introducción vamos a comenzar. El primer producto que tengo para mostrarles es uno de Mamá Bruja que me había enviado hace mucho tiempo no recuerdo si fue este año o el año pasado, me parece que fue este año, a principio de año la marca me envió unos aceititos que son 100% naturales si mal no recuerdo o en su gran porcentaje naturales, este en este caso tiene aceite de jojoba y aceites esenciales de incienso y lavanda y además creo que tiene tea tree porque justamente este está pensado para las pieles grasas o propensas al acné. ¿Qué es lo que hacía con esto? Este producto se puede usar de diferentes maneras yo lo usaba tanto para desmaquillar el rostro y los ojos como también para aplicar puntualmente en algunos granitos porque mi piel estuvo algunos días medio intolerante y rara, estuvo un poco adolescente así que me salieron algunos granitos y ¿qué es lo que hacía? Aplicaba directamente puntualmente sobre el granito sobre todo tenía en la zona de la frente y nada más, es como que trataba de no invadirla con demasiados productos y aplicar únicamente esto y la verdad es que me re funcionó, siempre que aplicaba esto por la noche al otro día amanecía con la apariencia digamos mucho más leve, mucho más suave de la imperfección así que por eso me encantó. Les voy a dejar el instagram y el facebook de esta marca acá abajo por si quieren adquirir alguno de sus productos. Ah, lo que tengo de negativo para decir de esto es que el envase no me gusta porque no es muy práctico, la verdad es que uno cuando es como que quiere dosificar no puede y termina siendo un enchastre pero al margen de eso está muy bueno. Pasando a otro ítem que me gustó mucho y que de hecho se me está terminando y ya estoy sufriendo es el Waterproof Eye Makeup Remover también para los labios es Eye & Lip Makeup Remover de The Body Shop que es una marca internacional creo sí, de UK, de Inglaterra, de Reino Unido mejor dicho. Este está pensado para pieles sensibles y tiene manzanilla es un desmaquillante que me gusta muchísimo ¿por qué? Porque es muy eficiente, es buenísimo la verdad es que retira el maquillaje de los ojos y de los labios muy rápidamente y eso para mí es clave porque a la noche termino siempre tarde y no tengo ganas de estar 3 horas con una rutina de limpieza entonces por eso siempre digo que lo que más me facilita el proceso se gana mi corazón y este es uno de esos productos, no es muy barato, sale 14 dólares en el Duty Free Shop, yo lo compré en Iguazú no sé si esta marca se puede conseguir acá en Argentina en algún otro lugar, si ustedes lo saben déjenlo en los comentarios porfa así nos ayudan a todas y bueno lo que quería decir es que al margen del precio creo que es un producto que está muy bueno y que vale la pena. Este ya se está yendo prontito a la bolsa de Empties 3 porque la de Empties 2 ya la subí si no lo vieron se los voy a dejar por acá. El siguiente ítem que tengo para mostrarles y se me está terminando la batería, voy a sufrir, bueno. Es el Gentle Foaming Cleanser con jalea real de Burt's Bees es una espuma de limpieza, una mousse que fue lanzamiento en junio, se acuerdan que estuve en Buenos Aires en el evento y uno de los productos que presentaron fue esta espuma de limpieza que está pensada para pieles normales a combinadas es 99% natural y sirve tanto para remover el maquillaje del rostro como para limpiar la sensación es muy linda porque como les digo es una espuma, uno dosifica con este... ¿dosificador? y ayuda a retirar el exceso de oleosidad pero sin dejar la piel tirante después así que por eso me gusta, no tengo idea del precio, este me lo habían obsequiado de la marca justamente en el evento pero debe estar entre unos 400 pesos más o menos y para las que siempre me preguntan lo consiguen en Falabella acá en Rosario otro ítem de Burt's Bees que tengo para mostrarles y que el otro día justamente les había hecho un post en Instagram y lo mencioné, es el Eye Treatment de la línea Brightening y este tiene extracto de manzanilla no, manzanilla no, margarita lo que hace esto supuestamente es ir reduciendo la apariencia de ojeras la verdad es que yo eso no noté demasiado de todos modos no estuve usando únicamente este producto porque estaba terminando también otro de L'Occitane entonces iba como intercalando así que en ese sentido no pude notar demasiado su efecto a ver si cumple o no con esto que promete pero es un contorno de ojos muy hidratante y a la vez ligero así que por eso me gusta mucho yo lo uso sobre todo por la noche pero tranquilamente se puede usar también por las mañanas no tengo mucho más para decir de este producto me estuvo encantando el siguiente ítem también es de Burt's Bees y es que hace unos meses recibí una caja gigante con un montón de productos así que los estuve testeando es el serum reafirmante intensivo de la línea Renewal y este tiene hibisco y manzana y es un complejo rejuvenecedor según dice la verdad es que yo esto lo uso de manera preventiva porque no tengo flacidez ni arrugas por el momento gracias a Dios en ese sentido no les puedo decir si realmente rejuvenece y reafirma pero es muy hidratante y tampoco es pesado como verán estoy monotemática pero la realidad es que es siempre lo que busco en los productos sobre todo de hidratación o de tratamiento que sean hidratantes, que sean muy hidratantes que humecten bien la piel pero sin dejarla pesada porque como tengo la piel mixta cualquier exceso de oleosidad para mí es contraproducente así que en ese sentido está súper aprobado el siguiente ítem de cuidado que tengo para mostrarles es un hidratante de Nivea que ya se los había mostrado acá el año pasado es el Essential Care, protector labial es un hidratante, un bálsamo para los labios este si no me equivoco es el original o sea el más común digamos sé que hay otros que tienen protección solar que tienen algunos sabores o algunos colores diferentes este es clásico, es translúcido me encanta para usarlo antes de dormir realmente hidrata muy bien y es muy económico y muy fácil de conseguir así que por eso es un favorito de estos meses y el último favorito que tengo para mostrarles no es de cuidado de la piel pero es un perfume que estuve usando muchísimo en este tiempo desde que lo recibí de Kenzo no paré de usarlo porque me encantó sobre todo para el día a día porque es muy fresco es un poquito dulce pero es bastante fresco es riquísimo, me encanta es el Flower Eau de Lumière la versión Eau de Lumière que no es la clásica de Flower a mí la clásica no me gusta y esta sin embargo me encantó esta es la versión de 100 mililitros y creo que también viene de 50 y de 30 ay no es muy rico ay me encanta, me encanta me re gustó para el día a día sobre todo creo que es un Eau de Toilette así que tiene una fijación media digamos bueno eso fue todo espero que les haya gustado quiero saber cuáles son sus recomendaciones en materia de piel y de perfume de estos últimos meses qué fue lo que estuvieron usando denle like al video como siempre les pido así me ayudan a difundirlo y suscríbanse al canal y activen la campanita así no se pierden la parte 2 de estos favoritos les mando un besote enorme y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!